Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en el rinconcito de Enric para seguir comentándoos cositas, inquietudes y preguntitas que podéis tener. Hoy os quiero hablar de una figura que cuando vais a ver una función de ópera está allí, que es el director de orquesta. Aprovechando que tenemos este programa sobre Lugui, Molière y toda la música de esta época, como ya os deben haber contado, antes los directores dirigían con un bastón, marcaban el tactus, antes marcaban el tactus. ¿Qué es el tactus? Pues es el tiempo fuerte de un compás y así la orquesta sabía exactamente dónde estaba. Hoy en día hay óperas que son un poquito más complicadas y con el tactus los músicos no se enterarían de dónde estamos, dónde funcionamos y por eso necesitamos la figura del director de orquesta. Este señor que está ahí delante, que mueve mucho los brazos, que pone caras muy raras y que normalmente suda muchísimo. Este señor tiene una función súper importante que es la de conjuntarlo absolutamente todo. Una cosa es el director de escena que nos dice o nos sugiere los movimientos que tenemos que hacer y otra, este señor que cuando nosotros estamos en el escenario, lo tenemos allí, abajo, nos va dando las entradas, que es cuando nos toca cantar o no nos toca cantar. Hay unos monitores, si os fijáis, cuando vayáis veréis unas televisiones que tenemos a los laterales para que nosotros podamos hacer la escena un poco más realista. Si estamos girados hacia un lado y necesitamos la ayuda del director para que nos dé una entrada, pues que podamos mirar al monitor, que él tiene una cámara enfocándole y él nos dice cuando nos toca entrar o nos sugiere un poquito el carácter o hace que los músicos tengan todo un ambiente o unas sensaciones diferentes porque cada función también es diferente y el director puede estar más o menos inspirado o nosotros en una frase larga, pues un día podemos tener una dificultad y necesitamos respirar un poco más. El director está allí para decirle al orquesta, quieto, parado, que se me está poniendo azul, de color pitufo, ¿sabes? Entonces, esa figura para nosotros es básica. Si hablamos de óperas, de repertorio, vamos a llamarlo normal, las que se oyen normalmente o tienen una estructura musical concreta o no muy dificultosa, pues con el director trabajamos mucho más sensaciones. Si nos vamos a las óperas que hablaremos más adelante, de principios del siglo XX, que son complicadísimas, de armonía, de estructura, de compases, etc., etc., el director de orquesta es básico para nosotros porque él nos va ayudando a entrar cuando nos toca, que a veces el marasmo es muy complicado. Hay una anécdota...